¿Qué es la categoría del automovilismo internacional? Hubo una época entre los años 67 y 71 de una categoría que fue la más aproximada al automovilismo internacional. Es por prototipo. El Guaira, o Alcón como sea según con pequeñas diferencias de Peronero, fue la antesala de todo esto. Una categoría que de pronto tuvo que ver con que se terminó, duró muy poco, porque usted construía un auto y a los tres meses era viejo. Así realmente aparecían, digamos, la inspiración, la magia del mecánico constructor argentino. Este vehículo lo utilizó el negro Ángel Rubén Monguzzi. Tiene muchas cosas prácticamente originales, como son de pronto las torretas de suspensión delantera, que representan lo que originalmente traía el Torino, todavía hay muchos de ellos. La mecánica es un motor, probablemente, por lo que veo la carburación, un 380W. Es decir, un auto que venía alimentado con seis carburadores. Un carburador por cilindro. El consumo, olvídelo, ¿no? Porque era tremendo. Creo que algo de 18 litros cada 100 kilómetros, ¿no? Y superaba los 20 en ciudad. Una maravilla. El trabajo que se hacía en aquella época era tremendo. Los tanques de combustible eran un atentado a la seguridad. Fíjese, está instalado dentro del habitáculo. Bueno, pero en aquella época era prácticamente siempre así, porque las condiciones de seguridad no estaban respetadas como en este momento. Y aquí hay un vehículo original que realmente da gusto verlo por la calidad de construcción y de restauración, ¿no? Porque esos autos corrieron oportunamente. Aquí está una de las Bugatti. La Bugatti es el emblema de competición antes de la guerra. Alguna vez tuvimos gusto con Nelson Ramírez de visitar la fábrica. ¿Saben que estos autos son construidos íntegramente, pero íntegramente, tal cual le digo, salvo los vidrios, en Paraná? Jorge Nadón tiene homologado por la fábrica que representa a Bugatti, que tiene que ver dentro del grupo Volkswagen, no solo la carrocería, sino la subvención. Se construye el motor íntegro, bloc, tapa de cilindro, bielas. Es una de las artesanías más reconocidas en el mundo. Y uno de esos vehículos, que generalmente son la estrella de las competencias de autos clásicos en Europa, está aquí, en Río Hondo. Nos seguimos desplazando. Este es otro auto clásico de la vieja época del Sport Rototipo Internacional. Le quiero decir que en aquel momento, estos autos que tienen que ver con mediados a finales de la década del 50, derivaron después en una categoría muy, pero muy importante. El Sport Rototipo, en su momento, era tan importante como la Fórmula 1. Fíjese el tratamiento aerodinámico que tenían. En aquellos momentos no existían las fibras plásticas, era todo metal, y este era un metal realmente liviano, ¿no? Está hecho de aluminio, de buen espesor, por una cuestión de estructura, de resistencia a la torsión, para que pudiesen trabajar bien las subvenciones, ¿no? Y salvo una época posterior, eran biplaza. Llegaron a correr también en Europa con acompañantes, y después quedaron con un monocomando nada más, tapado prácticamente por razones aerodinámicas la zona de acompañante, y siguieron compitiendo hasta prácticamente después de la década del 70. ¡Suscríbete al canal!